¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos. ¡Suscríbete al canal!